Decidiste con Maradona, en el Sevilla, luego en la selección argentina, que te acogió un poco como un hijo, ¿no? Bueno, al principio sí, porque yo tenía 22 años y bueno, él llegaba a Sevilla. ¿Cómo era jugar en su mismo equipo? Me causa gracia recordarme de algunas cosas que me criticaba él, porque me gustaba ir para adelante, me gustaba ir al área. Y claro, por ahí se la daba a él y pasaba el ataque, pero yo era medio campista. Lo pasaba a Maradona y me decía, ¿para dónde va? Me dice, quedate atrás. Lo pasaba a mí, le digo, yo no, vos no podés jugar adelante mío, vos tenés que jugar atrás, por si yo la pierdo. No, 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 él, yo agarraba la pelota y él me picaba. Michel, nos sacó Michel, Maradona, Maradona para Simeone. Y un día pateo al arco de 30 metros, ¿viste? Pateo al arco de 30 metros y me mire y me dice, Cholo, me dice, ¿hiciste alguna vez un gol desde ahí? Le digo, no, Diego, ¿y pa qué mierda patea desde ahí?